Como actor muy querido, nos sorprende que Luciano D. Alessandro tenga millones de fanáticos con sus películas y viva una vida con la que muchos sueñan. Entonces, si desea conocer los ingresos, la casa, el automóvil, el estilo de vida de lujo y el valor neto de Luciano D. Alessandro, mire hasta el final de este vídeo. Así es la vida de lujo de Luciano D. Alessandro en 2022. Luciano D. Alessandro González mejor conocido como Luciano D. Alessandro es un actor, modelo, presentador de televisión e ingeniero venezolano. Nació el 24 de enero de 1977 en la ciudad de El Tigre, estado Anzoategui, Venezuela. A los 16 años egresó del bachillerato en el Liceo San Francisco de Asís, y se fue a Maracay, donde se graduó como ingeniero en sistemas en la Universidad Bicentenario de Aragua. Incursionó en el mundo del arte por casualidad, cuando vivía en Maracay, se mudó a la ciudad de Caracas para hacer comerciales y castings como una forma de tener un ingreso extra, y en Caracas visitó a una amiga, Marianela González, quien participó en el musical Dream Road emitido por un importante canal de televisión nacional. Allí, en el estudio de grabación, uno de los productores le preguntó si le gustaba actuar. Valor neto Luciano D. Alessandro es uno de los actores ricos y famosos. Según nuestro análisis, Wikipedia, Forbes y Business Insider, el patrimonio neto de Luciano D. Alessandro es de alrededor de 82 millones de dólares este año. Vida privada Debutó en el 2000 en la telenovela Muñeca de Trapo. Interpretó su primer papel protagónico a temprana edad en la telenovela A Calzón Quitao. Otros trabajos que ha protagonizado son Mi gorda bella, estrambótica Anastasia, Amor a palos Este es su primer papel importante y Te tengo en salsa. A finales de 2010 se fue a Colombia y protagonizó Secretos de Familia para Caracol Televisión. Regresó a Venezuela de la mano de Benevisión, trabajó en Torrente, La viuda joven, y en Mi ex, Me sentí como una telenovela escrita por Martín Han. En 2010 protagonizó la película Memorias de un soldado bajo la dirección de Caupolicano Valles. Entremezclado con telenovelas, Luciano ha protagonizado obras de teatro como Hércules de Viviana Givelli, Hollywood Style y Tú Estás Ahí. También ha actuado en radionovelas como El Derecho de Nacer en 2010. Por su labor ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos El Cacique de Oro y El Mara de Oro. Ganó el premio a Mejor Actor de Telenovela en los premios Premios TV y Griega Novelas por su personaje de Pablo Domínguez en La Ley del Corazón. En el 2017 debutó como conductor del programa de telerealidad Prod Personajes de Nuestra Tele junto a Ximena Córdoba. También participó como presentador en Anexo, Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2017 junto a Andrea Serna, ambos eventos por Canal RCN. En el 2018 protagonizó Love the Heart junto a Laura Londoño. En 2019, el actor recibió la ciudadanía colombiana de manos del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, retenida en la Cancillería colombiana. Casa y coche. La lujosa vivienda del actor Luciano de Alessandro es una residencia en la madrileña calle General Oraa, en un icónico edificio de 1923 del madrileño barrio de Salamanca, Real Estate ha diseñado 12 exclusivas viviendas. A uno de ellos lo sacudió la varita mágica del Estudio de Interiorismo Indietro dirigido por Patricia Fernández Castro que junto a la artesanía de Estudio Bañón y el arte de la Galería Cayón conformaron una tienda boutique de 390 metros cuadrados. Adolfo Cayón, titular de la Galería Cayón, responsable de la selección de obras asociadas al diseño de interiores, dijo, Una vez más afirmo nuestra idea, el buen arte trasciende el tiempo y el trabajo en el espacio de todos los tiempos. Combinado con muebles o detalles decorativos de estilo más clásico y tonos neutros. Para que un hogar cobre vida, en Indietro apuestan porque en la casa no falten las flores naturales frescas en todas las estaciones. Las sensaciones que transmiten y sus colores hacen maravillas en el momento de la puesta en escena. Además, la combinación de flores con telas y muebles hace que una decoración vibre de una manera diferente pero debido a su corta vida útil utilizamos diferentes tipos de hojas verdes en nuestros proyectos para que queden perfectas. También usamos flores preservadas porque hay verdaderos milagros. Las zonas clave para ubicarlas son la entrada, el salón o el comedor, apuntan desde el estudio de interiorismo. También buscamos el aporte de la vitalidad natural que aportan las flores a la selección de papeles o textiles, añade. Cada espacio de la casa tiene su propia personalidad y tono y así lo explica Patricia. El vestíbulo con la cocina que da al comedor y al salón, elegimos el papel pintado seda gris oscuro de Dedar Milano para conectar con los tonos oscuros de la cocina. Coche. El superdeportivo de lujo del actor Luciano D. Alessandro es el Porsche Taycan Turbo S. El Porsche Taycan es un automóvil muy deportivo según los estándares pero Brabus ha agregado una gran cantidad de detalles de fibra de carbono en los parachoques delantero y trasero, el alerón y el difusor trasero. Además, las insignias de preparador aparecen en varias áreas de la carrocería como la nariz, las alas y la parte trasera. Continuando con el mantenimiento de la estética, Brabus agregó ruedas forjadas Brabus Monoblock Z Platinum Edition extra grandes de 22 pulgadas con acabado en Signature Black brillante, lo que le da al Taycan un toque más exclusivo. Estas llantas han sido fabricadas específicamente para este modelo para que no afecte a su autonomía. Están envueltos en neumáticos 265 sobre 30 R22 en la parte delantera y 315 sobre 25 R22 en la parte trasera, entre los radios hay generosas pinzas de freno verdes y la suspensión puede bajar la altura de manejo en 20 milímetros de forma continua con respecto al modelo de serie. En el interior del Brabus Taycan, encontramos un interior bastante llamativo en comparación con lo que se suele encontrar en este coche, en el que la rica presencia del color verde domina en el salpicadero y en el interior de la zona de asientos, la consola central y los paneles de las puertas. Gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias y nos vemos de nuevo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.